Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es domingo 20 del tiempo ordinario, 16 de agosto. La palabra que nosotros vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él le contestó, yo no he sido enviado sino a la sobega descarriada de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante Él, le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen la migaja que cae de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. En este relato vemos a una mujer con una disposición firme de alcanzar lo que su corazón y su alma requiere. Una ayuda, una asistencia. La mujer no se preocupa por el rechazo de Jesús. El amor de la madre por la hija enferma no se preocupa por las normas religiosas ni por las reacciones de los demás, sino que busca la curación allá donde su intuición le hace ver una solución, esto es, en la persona de Jesús. Ella se pone más cerca y, arrojándose a los pies de Jesús, comienza a suplicar, Señor, ayúdame, fiel a las normas de su religión. Jesús responde con una palabra y dice que no conviene tomar el pan de los hijos y darlo a los perritos. La comparación está tomada de la vida familiar. Niños y perros son numerosos en las casas de los pobres aún hoy. Jesús dice que ninguna madre quita el pan de la boca a los propios hijos para darlo a los perritos. En el caso concreto, los hijos serían el pueblo judío y los perritos los paganos. La mujer no se da por vencida. Está de acuerdo con Jesús. Jesús preamplía la comparación y la aplica a su caso. Cierto, Señor, pero también los perritos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Ella lanza sencillamente la conclusión de aquella imagen, mostrando que en la casa de los pobres y, por tanto, también en la casa de Jesús, los perritos comen la migaja que cae de la mesa de los niños. Y en la casa de Jesús, o sea, en la comunidad cristiana, en el tiempo en que Mateo escribe este texto, al final del primer siglo había más de doce canastas llenas para los perritos, es decir, para los paganos. La reacción de Jesús es inmediata. La fe insistente, la fe atrevida, como suelo llamarle, es lo que logra también que la mano de Dios obre con poder. En un llamado de amor y de conversión del sagrado corazón de Jesús, un 17 de agosto del 2018 se nos dice, He aquí el corazón de Dios que en estos últimos tiempos se ha desbordado de gracia. En estos tiempos sobreabunda el pecado, pero mi gracia es más infinita y mi divina misericordia inabarcables. Alma, te miro y al mirarte te amo, pero puedo observar las muchas heridas que tu voluntad humana te ha causado. Alma, sufres más por tu voluntad humana que por cargar mi cruz, porque mi cruz es suave y ligera, pero tu voluntad es dura y pesada, pues te encierra en tu razón y tu razón rechaza mi luz. Alma, en este lugar santo he manifestado la puerta de la salvación para estos tiempos. Mi corazón eucarístico, manifestando la misericordia de Dios, por eso, mi corazón viene todo vestido de eucaristía y derramando mi sangre y el agua de vida y de perdón. Alma, no endurezca tu corazón. No puedes inclinarte ante tu Señor. No puedes hacer un acto de amor y de reparación. No puedes renunciar a tu comodidad y buscar mi gloria en todos tus actos. Desde este lugar quiero abrazar con mi amor misericordioso a todas las almas. Es mi promesa. Y cuando todas las almas escuchen mi voz, reciban mi amor, se encuentren con mi divina misericordia, regresen a la iglesia y regresen a los sacramentos y a la adoración eucarística. Van a acelerar la venida del gran Pentecostés. Pero todo, hijitos míos, también depende de su docilidad, de su humildad y del amor con que respondan a mi llamado de conversión. Hijitos míos, abran su mente y su corazón a mis palabras. Pequeño confidente de mi corazón eucarístico, Dile a mi pueblo que medite el capítulo 13 del profeta Ezequiel. Los bendigo. Reciban con el corazón mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y que sigan pasando un feliz domingo. Amén. Amén.